Muy buenos días, voy a solicitar permiso para retirarme el tapabocas. Agradeciendo a los medios de comunicación por su presencia en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes, hoy queremos anunciar al país, una vez finalizada toda la fase relacionada a la postulación de candidatas y de candidatos a todos los espacios que se van a elegir el venidero domingo 21 de noviembre, donde arrojando un buen resultado, todo lo relacionado al plan 150 de nuestra organización política, una vez que realizamos el recorrido por nuestra Venezuela, y llevando los planteamientos en cada una de las instancias de candidatura a los distintos niveles de elección, pues hemos logrado finalizar un proceso de postulaciones de gobernadores, de alcaldes, de consejos legislativos, consejos municipales, bajo un esquema bastante lleno, sobre todo, de esperanza, pero además de compromiso con la unidad. Una unidad que hoy queda materializado en el sistema automatizado, una unidad prácticamente en un 100% perfecta. Estamos hablando de una postulación de 23 candidaturas a gobernadoras y gobernadores de manera perfecta en la alianza democrática. Estamos hablando de una postulación de cerca de un 97% de alianza perfecta en los 335 municipios de toda nuestra Venezuela. Estamos hablando de una alianza de 100% perfecta en todos los consejos legislativos del país. Estamos hablando de una alianza 100% perfecta en lo que parecía algo complicado, difícil, de todos los consejos municipales. Estamos hablando de que hay un acuerdo 100% perfecto en 596 circuncripciones electorales a nivel de consejos municipales. La postulación total por parte de nuestra organización política de 2.558 mujeres, 2.736 hombres, cumpliendo además con una representación paritaria, donde 48.5% de los postulados son mujeres, 51.5% de los cargos postulados son hombres y con el firme compromiso de salir entonces hermanados como alianza, como institución, como único objetivo que es alcanzar el cambio de abajo hacia arriba en cada uno de los 335 municipios, en cada uno de los estados. Un trabajo que fue bastante difícil, sumamente complicado, meses, semanas, días y horas de arduas discusiones, de un amplio debate, para que pudiéramos entonces lograr lo que tanto está esperando el pueblo venezolano y es buscar la posibilidad de conseguir el mayor de los acuerdos para así entonces, en consenso mayoritario, presentar una propuesta que permita que los ciudadanos puedan ver la representación genuina de los liderazgos locales en cada uno de los sectores, en cada una de las comunidades. Pero además, es importante también señalar el inicio de la fase 55 de las 94 programadas dentro del cronograma electoral, participando pues en este momento se encuentra aún en pleno desarrollo de la auditoría de las máquinas, del software de las máquinas de votación. Allí está en la representación de nuestra organización política con nuestros técnicos y especialistas. Es importante también señalar que esta semana estaremos acudiendo al Consejo Nacional Electoral para lo que será la escogencia de posición en lo que llaman la boleta, el tarjetón electoral de cada una de las organizaciones políticas. Esto será el día jueves a la una de la tarde. Ahí estaremos entonces acudiendo para poder cumplir con esta fase del cronograma electoral. Es importante señalar que donde no se ha alcanzado por ahora este 100% de acuerdo, esto relacionado a algunos municipios en particular, es que dentro de la fase del cronograma electoral se encuentra todo lo relacionado a las modificaciones y las sustituciones de candidaturas en un lapso hasta el 22 de septiembre. En este lapso de estos días nos hemos declarado en sesión permanente dentro de la Alianza Democrática para buscar entonces alcanzar este 100% de las 335 candidaturas a las distintas alcaldías. Manteniendo además un firme compromiso de trabajar en conjunto en lo que será la conformación de un comando de campaña nacional, 23 comandos de campañas regionales y 335 comandos de campañas municipales donde estén integrados no sólo por los factores que hacemos vida dentro de la Alianza Democrática sino que también esté conformada por los distintos sectores que hacen vida en el país como son el caso de los gremios, de los sindicatos, de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros. Y es aquí donde nosotros hacemos un gran énfasis porque gran parte, cerca de un 30% de los cargos que se están postulando para ser elegidos el próximo domingo 21 de noviembre son representantes independientes, no necesariamente militantes y dirigentes de cada una de las organizaciones que hacemos vida en la Alianza Democrática. Esperamos además en las próximas horas hacer un anuncio de manera oficial, además institucional por parte de la Alianza Democrática donde estaremos entonces presentando los 23 nombres de las gobernaciones como ya lo conocieron días atrás, pero también acompañado de los 335 nombres de cada uno de los aspirantes a las distintas alcaldías en toda Venezuela. Gracias. 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 Noticia. Los últimos días. De una manera bastante no tan tan positiva si se puede decir porque la discusión que se ha dado en ese esquema de estos factores que también al igual que nosotros se oponen al partido de gobierno nosotros hemos tenido conversaciones con ellos no hace poco tiempo pero si tenemos muchos meses conversando yo particularmente en lo personal puedo decirlo al país mirándolo a los ojos sin ocultar absolutamente nada. Bueno. He tenido conversaciones. Hoy nido en la verdad he tenido conversaciones en privada he tenido conversaciones en privadas con Carlos Okari y conversaciones en privada con David Uscate en búsqueda de aquellos meses atrás de que presentáramos una fórmula realmente que permitiera definir y mire entonces la diferencia de las aspiraciones no solo a la gobernación sino a las 21 alcaldías dentro del estado. Nosotros no cerramos las puertas, así lo dije hace un rato, a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora bien, los acuerdos no pueden ser basados simplemente en que dos factores que quieran aspirar a un espacio en particular, excluyendo a otro. Yo creo que es importante que aquí tienen que hacer un ejercicio de lo que debe ser la inclusión. Cuando nosotros hicimos la presentación de la declaración de principios de parte de la Alianza Democrática, siempre hablamos de que nuestro primer objetivo era la inclusión y no la exclusión. Y es por ello que nosotros, ante la propuesta que estamos haciendo, no solo a la gobernación del Estado Miranda, sino a los 21 municipios del Estado, donde hay hombres y mujeres allí que colocan al servicio de los ciudadanos su aspiración totalmente válida y además responsable, nosotros esperamos que de aquel lado, como tú lo mencionabas, Rafael, lleguen a un acuerdo y llegan a un acuerdo particular porque, bueno, un día dicen una cosa y acordaron una cosa y al final después terminaron con otra cosa y cuando vienen a ver, ahora van a terminar repitiendo un proceso de medición y entonces, bueno, lo importante es que se pongan de acuerdo y que hagan realmente el ejercicio de hacer lo que están esperando los mirandinos y las mirandinas y es que de manera seria, de manera responsable, terminen de armar una propuesta que permite trabajar en conjunto. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer y es el trabajo de la reunión no solo con la dirigencia político-partidista que hace vida en la alianza, sino además con cada uno de los liderazgos sociales y comunitarios en los 21 municipios y las 55 parroquias del Estado Miranda, construyendo de abajo hacia arriba una malla no solo nada más de participación política y electoral, sino la red de defensa del voto tan importante que se prepara para este venidero proceso. Son un poco más de 1.100 centros de votación, estamos hablando además de cerca de 2.000 mesas electorales, eso es un punto sumamente importante para además alcanzar la victoria y repito, dejamos las puertas totalmente abiertas para que podamos entonces construir en conjunto una propuesta que realmente represente el sentir de cada uno de los mirandinos y las mirandinas. Seguimos con el señor González, por favor, dice. Buenos días. Buenos días. Ya comentábamos un poco que realmente esperan que se le abren acuerdos entre los candidatos que van por la gobernación del Estado Miranda, pero un poco más profundo en el tema de los datos personales, considera usted que es posible, viendo el escenario que se plantea, viendo que hay diferentes acuerdos que no se han logrado, incluso hoy están en un encuentro y que si no, ¿cree usted que de verdad se puede dar este tema de lograr un candidato unitario? Gracias. Gracias. Mira, en lo personal, yo estoy convencido que si hay voluntad política, se pueden alcanzar. Yo creo, Juan Carlos Alvarado, cuando digo yo creo es un acto de fe, es que sí podemos alcanzar la unidad para presentar un nombre en específico. Lo que sí es importantísimo tener en consideración es que todos debemos ser incluidos para la toma de una decisión. La toma de una decisión no se puede dar en una oficina o en la mesa de un restaurante escribiendo sobre una servilleta o un acuerdo, donde realmente no están representados además todos los factores. Yo creo que es importante considerar y hacer política seria, pero además responsable. Estamos hablando que en el caso de nuestra organización política, hemos venido participando en los últimos cinco procesos electorales. No hemos estado ausentes, hemos estado siempre presentes, dando la cara de manera responsable, de manera firme, hablándole con la verdad a los ciudadanos, en especial a los mirandinos y a las mirandinas, diciéndoles por qué la necesidad de la participación política. No en un momento determinado participamos y en otros no, sino que siempre diciendo que la ruta realmente para lograr ese cambio que tanto hemos trabajado es a través de la vía del voto, que es a través de la vía de la participación. Y yo repito, y siempre lo hemos dicho en nuestra organización política, celebramos a que todos los factores y los actores políticos que hoy retomen la ruta política electoral, nosotros le damos la bienvenida, pero la bienvenida no puede ser llegando y ellos entrando y cerrando la puerta a la posibilidad de acuerdos, donde no nos echen la culpa a lo que hemos venido de alguna manera construyendo un camino que ha sido realmente fundamental y donde hemos dicho que con el tiempo, al final nosotros teníamos la razón, pero el hecho de haber tenido la razón durante todo este tiempo no significa que cerremos las puertas a otra posibilidad de actores y factores que formen parte no solo de la Alianza Democrática, sino que formen parte de esa unidad que tanto reclama un pueblo venezolano. No solo la unidad política electoral, eso es importante señalarlo. Hablar también de la unidad de criterios y de la posibilidad de concretar soluciones a los problemas en los venezolanos. Estamos hablando de la necesidad que tienen no solo los mirandinos, sino todo el pueblo venezolano a lo que los sectores políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas para entonces así hablarles y decirles, empezamos entonces agarrados de la mano, salir a trabajar en conjunto, salir a las calles y decirles a los venezolanos que hay la posibilidad y la esperanza de un cambio y que solo se construye diciendo la verdad, mirando la cara a la gente y diciéndoles que la única manera de poder construir esa salida es a través del próximo proceso electoral que es el domingo 21 de noviembre. Sí, bueno, escuchamos unos anuncios por parte del Presidente de la República en la posibilidad del retorno a las aulas de clase por parte de nuestras niñas y niños en toda Venezuela. Es importante señalar lo que nosotros ya hace un tiempo veníamos además exigiendo y solicitando al Ejecutivo Nacional y era la necesidad de una planificación y una organización en materia de lo que signifique el sistema de vacunación masiva. Si ya no, creo que está cerca alrededor de las cifras oficiales entre el 10 y el 12% de venezolanos vacunados, yo creo que si estamos a semanas de poder implementar nuevamente el retorno a clases a cada una de las aulas de nuestro país, evaluar con sinceridad a través de un censo de todo el personal docente, no solo nada más de los maestros y las maestras, sino también del personal que elabora en cada una de las escuelas, pero también entonces identificar dónde están nuestras niñas y nuestros niños que deben ser vacunados. Se habla de la posibilidad de la activación del sistema de vacunación entre niñas y niños de entre 3 y 18 años. Yo creo que va a existir un sistema especial de manera urgente y esto va con el Ministerio de Educación a la necesidad entonces de planificar de manera conjunta entre los padres y representantes de cada uno de los niños y de los jóvenes que van a retornar a las aulas de clases en las universidades, implementando entonces, si ellos creo que planteaban la posibilidad de mantener el esquema de 7 más 7, de cuál será el mecanismo entonces de trabajo para que puedan los venezolanos asistir a cada uno de los centros de vacunación. Todo esto debe ser tomado en consideración por parte del Ejecutivo Nacional. Creo que es un llamado a declaratoria de emergencia por parte del Ministerio de Educación para que empiece a implementar mesas de trabajo que permitan entonces organizar desde ya cómo será este mecanismo de vacunación para todos los niños y niñas y para todo el personal docente. Pero además hay que agregar allí a las familias que están haciendo bien cada uno de los hogares porque no hacen nada con vacunar al niño y no vacunan a sus padres y sus representantes. Entonces todo el núcleo familiar entra en todo este conglomerado que además al parecer esta semana empiezan a ingresar a través del sistema COVAX una serie de vacunas que va a permitir que entonces abordemos. Importante no dejar de un lado y dejar a los que se han quedado rezagados por la segunda dosis en la vacuna. Es importante entonces también clasificarlos, buscarlos. ¿Cuántos venezolanos están a falta de la segunda dosis? Ya pasaron los 45 días, 90 días, 120 días. ¿Cuántos días han transcurrido luego de haberlo colocado a esa primera dosis? Sin duda este tema es sumamente complejo y nosotros esperamos que de parte del Ejecutivo Nacional haya la mayor de la voluntad en que los venezolanos y los niños y las niñas principalmente estén 100% protegidos para que este sistema pueda dar inicio en cada uno de los planteles educativos de nuestra Venezuela. Gracias. 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 Gracias.